hey amigos como están quiero mostrarles cómo cambiar el valor de un potenciómetro ya sea subir o bajar su valor por ejemplo si tenemos un potenciómetro de 100k bajarlo a 10k y así utilizarlo como un potenciómetro normal de 0 a 10k comenzamos bueno para este ejemplo vamos a utilizar el potenciómetro por supuesto y el ingrediente secreto antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos y tú nuestro ingrediente mágico que será una resistencia de 10k espera no lo vamos a conectar en serie vamos a conectar nuestra resistencia en paralelo con las dos patillas laterales de nuestro potenciómetro y cómo vamos a calcular la resistencia total en paralelo pues con esta fórmula que sería 1 sobre resistencia total en paralelo es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 este valor que está aquí entre comillas son las dos resistencias puedes colocar otra resistencia pues simplemente vas a sumar otro en este caso voy a hacer este para este ejemplo son dos resistencias que en mi caso sería una de 100k y la resistencia de 10k tendríamos que 1 sobre resistencia total en paralelo es igual a 1 sobre en este caso son 100k serían 100.000 ohmios serían 100.000 más 1 sobre 10.000 que es la resistencia 2 tendríamos 1 sobre resistencia total en paralelo es igual para esto vamos a ocupar nuestra calculadora 1 sobre 100.000 un total de 0.401 más más sacamos el valor de aquí que sería 1 sobre 10.000 y tendríamos 0.301 vamos a hacer vamos a despejar sería vamos a sumar esto sería 0.0040 1 más 0.301 tendríamos 0.301 tendríamos un valor sería 0.3011 1 sobre resistencia total en paralelo es igual a 1 sobre resistencia total en paralelo es igual a 0.00011 vamos a despejar esto resistencia total en paralelo es igual a 1 sobre 0.00011 vamos a utilizar la calculadora que sería 1 sobre 0.123011 resistencia total en paralelo es igual a 9.090 ohmios que sería un total de 9 kilo ohmios nuestro potenciómetro sería de 9 kilo ohmios vamos a conectarlo a un multímetro en la escala de 20 kilo ohmios y vamos a ver que realmente nos dé un valor de 10 gas como vemos si tenemos nuestro potenciómetro de 100 gas y nuestra resistencia de 10 gas así que vamos a conectar una punta de prueba la punta de prueba de nuestro multímetro en una patilla de nuestros no te has suscrito que esperas suscríbete y activa la campana en todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos una patilla de nuestro potenciómetro y la otra punta la vamos a conectar puenteando nuestro potenciómetro en las dos patillas que quedan de esta forma aquí tenemos una medición de 9 gas si nosotros comenzamos a cerrar nuestro potenciómetro vemos que va variando hasta llegar a 0 0 gas que en este caso serían 50 ohmios 30 ohmios más o menos vamos a volver a subir hasta tope y tenemos nuevamente 9 gas tendríamos nuestro potenciómetro de 10 kilo ohmios si quieres seguir aprendiendo sobre electrónica y audio te invito a que veas estos vídeos si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu comentario darle me gusta y activar la campanita de notificaciones hasta un próximo vídeo